gracias hola 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 marifer pues celebrando aquí con los de primera mano por cinco años cinco años exclusivas y que además creo que me siento parte de la historia de primera mano me siento muy contenta y ya también llevo 10 años en el 12 años en el programa hoy oye platícanos la reciente de censura que tuviste que estaban tumbando tu canal de tito al parecer muy de todos me o sea me denunció en facebook me denunció en tiktok mencioné en instagram me denunció entonces se llama carlos feria carlos feria es una persona agresiva que golpeó a su esposa cuando eran novios aparentemente el vídeo sale a la luz yo analizo la disculpa que ellos hacen y ahora analice la relación entre el influencer este carlos feria y la niña una niña una menor de edad de 45 años y me parece que tenemos el compromiso de señalar cuando un señor puede ser un posible abusador con el único fin que se investigue él está haciendo un vídeo donde trata de disculparse y su lengua corporal es absolutamente traicionero así como las mujeres mayores de edad les decimos yo sí te creo y estoy contigo me parece que mi responsabilidad teniendo un micrófono y el de todas las mujeres es unirnos y buscar que esa niña tenga la protección del estado que esa niña sea investigada que esa conducta sea investigar hasta las últimas consecuencias y no me voy a callar y no me voy a rendir aunque me quiera intimidar viendo mis historias aunque me quiera intimidar mando me strikes en facebook instagram tiktok y youtube no me importa hay una niña que está probablemente en riesgo sea lo que sea que se investigue y que la niña esté bien ese fue el único fin de mi vídeo y en méxico yurka también en el caso de niurka bueno yo comenté que probablemente estaba irritable porque le faltaba el delicioso pero yo espero que ya se le haya pasado y que me vuelva a querer porque me caer bien ok dijo que te invitaría pues a su intimidad para que probara no 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 la verdad es que yo creo que que no de hecho hay canales especiales donde ella puede subir lo que ella quiere que suba yo porque voy a tener que ver esas cosas no 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 pero seguirás leyendo su lenguaje corporal o ahora porque contestó lo alejarás no yo digo que yo sigo analizando lo que es de interés público y lo que la gente hace público entonces ese es mi trabajo yo no voy a dejar de hacer mi trabajo porque nadie me quiera intimidar y además está la ley de mi lado a mí me encanta lo que hago me encanta y creo que hay una responsabilidad dentro del trabajo de absolutamente todos como en el caso de esta influencia de carlos feria pues es que se investigue únicamente levantar la voz y decir hay que investigar esto porque no es justo no ningún mensaje niurka no 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 te arrepientes de haberlo dicho no me arrepiento de haberlo dicho lo sostengo y hay evidencia científica que dice cuando te falta sexo estás más irritable y te gusta más el chisme eso fue lo único que yo le dije niurka gracias gracias a ustedes